Previo al lanzamiento del Mes de la Familia, Arte, Cultura y Deporte, el alcalde Carlos Barcia Molina sostuvo un diálogo con el asambleísta de la provincia de Manaví, Carlos Bertman, y el asambleísta Lenín Plaza, con quienes intercambió ideas y proyectos que están encaminados al desarrollo del Cantón Quirindé, como también el pedido de fiscalización a las administraciones anteriores que no manejaron de manera adecuada los recursos de los quirindeños. El alcalde Barcia Molina aprovechó este encuentro para entregar un recuerdo al asambleísta Carlos Bertman. Señor alcalde, a usted por las palabras realmente para nosotros es tan valedero poder tener este tipo de reuniones que podamos nosotros conocernos un poco más y sobre todo creemos nosotros que el estar en la actividad política nos permite realmente poder servir a la ciudadanía y creo que en eso concordamos plenamente con el señor alcalde que de paso somos Tatucayo y ambos somos Carlos, en las circunstancias. Decirle que estamos justamente para eso, para poder articular, para poder ayudar, si bien es cierto, a las dos principales actividades de un legislador es fiscalizar y crear leyes, pero nadie nos puede impedir, perdón, impulsar los grandes proyectos de la ciudad, de la provincia, del país, que significa mejorar las condiciones de vida, lo que está plasmado en la constitución es el famoso buen vivir. Para nosotros es un honor tenerlo aquí, un ilustre manavista, bienvenido, siempre será bienvenido a nuestra tierra. Le digo, mi familia de 10 hermanos, 9 son manavistas y siempre visitamos manavistas. Sabemos los manavistas, gente trabajadora en esta tierra hospitalaria, pues siempre será bienvenido. Y le doy también la cordial bienvenida aquí a nuestro ilustre representante en la asamblea, con mucho respeto, pero un digno representante nuestro es un orgullo para nosotros tener un asambleísta de la talla de él, que siempre está legislando, fiscalizando a favor de los generales. Bienvenido a su tierra, que es Quiminde. Yo quiero también saludar muy cordial a Carlos Barcia, con quien hemos tenido una amistad de muchos años, incluso una anécdota muy importante, que es bueno que la conozcan ahora que ya se ha cristalizado. Cuando Carlos Barcia decidió no participar en política por algunos años, ustedes recuerdan que fue alcalde y después candidato a la prefectura, él ha de recordar que conversábamos en su oficina, porque fue una entrevista a Megavisión, y yo le decía, Carlos, usted no debe dejar a su pueblo, que le va a pedir otra vez que vuelva a la política. Miren, ocurrió y está otra vez en la alcaldía de Quiminde, él lo recuerda muy bien. Por tanto, yo le agradezco muchísimo, y sobre todo esta relación de los gobiernos seccionales con la asamblea, eso es lo que debe ocurrir en el Ecuador, donde todos trabajemos por el mismo objetivo, unidos, que no hayan esas diferencias de los partidos y de las camisetas políticas. Pueden haber discusiones, pueden haber situaciones donde discrepamos, pero el objetivo es eso, el Ecuador. Y con Carlos Barcia, con Carlos Berman lo estamos logrando, y por eso estamos muy gustosos de estar aquí.